Alfredo Adame lo persigue el escándalo. Para él no es raro encontrarse en el top 5 de las personas más polémicas de este país. En este año no fue la excepción, ahora el actor se le fue la yugular a Wendy Guevara, a quien sin decir propiamente su nombre calificó como un viejo homorfo y feo. Las palabras que dijo Adame fueron que es un viejo feo, inepto e ignorante, que no tiene ninguna gracia, absolutamente ningún talento, que es producto de la gente que lo quiso usar para ganar dinero y creyeron que iba a engañar a miles de personas. Armaron una gira con alguien que no tiene preparación y ninguna habilidad, destreza ni nada. Lo único que es, es un viejo feo y homorfo. Estas fueron las palabras de Adame. Además dijo no ser homofóbico, que él no reconocía entre sexualidades, sino seres humanos que solo se fijaban en las conductas y actitudes de las personas. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas acerca de las palabras hacia Wendy Guevara? No olvides darle like y compartir. También no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que Masha sube un nuevo video. El fraude, este fracaso que fue la casa de los famosos, o sea, de repente endiosan a una persona que no es nadie, que no se preparó, que no absolutamente nada. Afortunadamente ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar hasta de todos, no se preparó. Mira, esta persona que ganó la casa de los famosos, de repente tosan y la sacan y pues ya saben, la fabricación de rating y la fabricación de todo, que fue un verdadero fracaso comercial. Y te lo digo yo porque tengo el contacto con, porque yo mucho tiempo vendí televisión y todo este rollo. Y de repente, pues que se va a presentar en un auditorio de cuatro mil personas y vendió cuatrocientos boletos, que tenía diez presentaciones ya pactadas y se cancelaron de siete. Esta persona de la que hablo. Luego que llevan al Team Infierno a un lugar, a una gira. ¿Qué? ¿Quién es el Team Infierno? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Qué méritos tienen? ¿Qué récord tienen? La televisión se está pudriendo, pobre gente. Mira, por ejemplo, yo dije cuando ganó esta persona, esta mujer en la casa de los famosos y que no, que la van a llevar y que pues la van a llevar a qué, a que digan groserías y pues las groserías las dice cualquiera. Yo le mandé decir, por ejemplo, a otra, a un Team Influencer, que se metiera de DJ, metiera DJ con lo que estaba pasando ahorita y le iba a durar más. Hay mucha gente que, yo he visto mucho en el medio, que hay gente que dice, es que mi trayectoria, pues sí, güey, yo no tengo la culpa de que no nací en el mismo tiempo que tú. Yo soy más chica de edad, entonces no nos podemos comparar, ni yo por tu trayectoria, ni tú, porque yo apenas voy empezando a hacer mamadas y cosas, o sea, pero se me hace tan pendejo eso. Dice... Adame, ya se les vamos a por sus peleas. Ay, hermanas, ni me interesa, pero ya saben que a mí sí me encantan las vergas. A mí sí me encantan las vergas, ya saben. Hay gente bien rara, como el señor, dice, ay, hermanas, yo de verdad, a él le gusta mucho pelear, pero yo sí, ay, bueno, no tengo ganas de entrar en polémicas, pero... Ay, pero voy a saber que a mí me encantan los problemas, me fascinan, me enloquecen. Entonces, este, pero todavía estoy muy ocupada trabajando y no puedo ahorita pelearme con el viejillo ni nada, ni decirle cosas, porque estoy muy ocupada de mi mente y con mucho trabajo. Cosa que él no, él nomás tiene tiempo para andar peleando el perro. Pero, pues, bueno, ya después que yo no tenga nada de cosas que hacer, ya, ya, ahí ya, luego lo veo, pincha y ansiano, cabrón. Pero ahorita, dice, sí vi que también dijo de Nicola, Nicola y yo nos reímos, manas.